La seguridad nacional es el tema que domina la atención de todo el país, pero ante las amenazas que surgen en diferentes lugares, la mejor arma es mantenernos informados. Por eso, estamos en la lucha. La seguridad nacional es el tema que domina la atención de todo el país. Y nada parece mover a Donald Trump como favorito. 25 años de una espera que se alarga año tras año. ¿Cuánta es la incertidumbre de los centroamericanos amparados por el TPS? Hablaremos con la cónsul de El Salvador en Los Ángeles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. Esta semana se llevó a cabo el último debate republicano del año. Donald Trump llegó a este debate con el 41% en las preferencias para lograr la nominación republicana. Y Jeb Bush trató de brillar. Raúl Rodríguez con la historia. Veamos. Esta vez el terrorismo y la inmigración fueron los temas más importantes debido a los recientes ataques de los extremistas en París y San Bernardino. Los precandidatos presidenciales se pelearon por ser los más duros en declarar de la guerra al terrorismo. Cuando llegan a la frontera sur, llegan como un acto. Como siempre, Donald Trump fue el centro de la polémica con sus declaraciones sobre la inmigración indocumentada, los refugiados sirios y su plan para prohibir la entrada al país de los musulmanes. Pero él es un candidato de caos. Lo cual encendió los ánimos de Jeb Bush, quien lo calificó como el candidato del caos. Los senadores Ted Cruz y Marco Rubio también aprovecharon este espacio para darse con todo cuando se les preguntó sobre la seguridad nacional e inmigración, dejando en claro que su rivalidad va más allá de las encuestas. Sin embargo, este quinto debate presidencial no cambió mucho el panorama de los sondeos de popularidad, pues Donald Trump continúa firme en el primer lugar, seguido por los senadores Ted Cruz y Marco Rubio. Es un breve resumen de la jornada y justamente para analizar este tema, me acompañan esta tarde el estratega republicano Luis Alvarado y también Antonio González, presidente del Instituto William Velásquez. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Quiero empezar contigo, Luis. Tú estuviste en Las Vegas en el debate. Sí. Quiero preguntarte, ¿qué elección nos dejó este último debate del año del Partido Republicano? Claro, de que Donald Trump aún continúa engrandeciéndose, pero también para nosotros los que vemos y tenemos experiencia en elecciones presidenciales, miramos de que aún está débil y porque hay otros candidatos que empiezan a elevarse. Yo creo de que va a ser más que todo entre aquellos que son ultraconservadores y los que son moderados. Y miramos a Jeb Bush que trata de levantarse un poquito más, pero Marco Rubio continúa excediendo expectaciones y continúa siendo el candidato a quien tiene que ganar a los de la ultraderecha. Efectivamente, tú lo acabas de mencionar, Marco Rubio y Ted Cruz estuvieron levantándose, fueron como los dos jóvenes del partido que están redefiniendo ahora el rumbo del partido, justamente luego de este debate. ¿Tú qué opinas, Antonio? Estos dos son justamente los jóvenes latinos del Partido Republicano. ¿Cómo crees tú que se está identificando la población votante latina con estos dos fuertes latinos de este partido? Bueno, en este momento yo no creo que hay algo de sangre para ninguno de los dos dentro de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, porque la verdad es que los latinos realmente no están insertados bien en el partido republicano, por un lado. Y dos, el discurso de Rubio y Cruz es un discurso más o menos quién es el más ante legalización. Esta semana, por ejemplo, después del debate, Rubio acusaba a Cruz de ser un apoyante de legalización y Cruz claramente descartó esa realidad. Esto realmente, aparte de la comunidad latina, que realmente son 80% a favor de una legalización, tal vez más. Entonces, con el discurso, por ahora, ellos se están distanciando del votante latinoamericano de Estados Unidos, o vamos a decir, del grueso de los votantes latinoamericanos. Claro que hay un sector conservador dentro del Partido Republicano que probablemente está interesado en ese debate, ese discurso. ¿Qué tienes tú que decir al respecto, Antonio, en relación a cómo el Partido Republicano está abordando al votante latino? Bueno, es importante recalcar de que Marco Rubio se convierte en el candidato latino de preferencia para tener una reforma migratoria. Y te lo explico por qué. Porque el Congreso, la Cámara Baja y el Senado aún siguen controlados por republicanos. Y aunque fuese un nominado demócrata y llegase a la Casa Blanca, sin el Senado y sin el Congreso no hay reforma migratoria. Entonces, si tienes un candidato como Marco Rubio, que sí está a favor, que es latino, que entiende nuestras ansiedades, llega a la Casa Blanca, él tiene mejor capacidad de entregar una reforma migratoria a la comunidad latina que cualquier otro candidato, ya sea del Partido Republicano o del Partido Demócrata. ¿Cómo saber que Marco Rubio no va a ceder a presiones? Porque a lo largo de toda su carrera hemos visto cómo ha cambiado un poco su posición, dependiendo de cómo ha sido el pulso, yo diría que de la opinión pública. Yo diría que tal vez ha cambiado estrategia, pero su ideología no cambia. Cuando yo hablé con él hace un par de semanas, me dijo, Luis, yo aún sigo siendo el único y fue atacado en el debate. Yo soy el único que cree que tiene que haber un paso a la ciudadanía. Entonces, miramos que él es la mejor opción en este momento para los candidatos con respecto a los candidatos republicanos. La pregunta está, ¿qué hace Hillary Clinton? Porque si ella llega a ser presidente, ha dicho que va a continuar con las pólizas de Barack Obama. Ya vimos que él no brindó nada. Bueno, eso es hablando de los demócratas, pero dentro del Partido Republicano la pregunta está, ¿quién va a llevar verdaderamente adelante la bandera de lucha? Porque el único que se ha, digamos, abierto a hablar del tema ha sido Jan Bush. Y mira lo mal que le ha ido en las encuestas. Entonces, pareciera que el Partido Republicano verdaderamente no tiene ningún tipo de aceptación por el tema de la reforma migratoria. Y sí lo tiene. Y Marco Rubio es el que está levantándose. La pregunta está, cualquiera de esos dos, y también el gobernador Kasich de Ohio, también está en forma de la reforma migratoria. Así que hay varios. La pregunta está, ¿quién puede derrotar a Donald Trump? Y esa es la pregunta más esencial que vamos a ver en los siguientes meses. ¿Cómo ves tú el manejo del tema del terrorismo por parte del Partido Republicano? Bueno, gruesamente hablando, todos están básicamente con la mano dura hacia el terrorismo. Pero vimos una brecha importante dentro de dos campos de republicanos. Uno que está de acuerdo con el proyecto de Irak y el otro campo, por Trump y por Cruz, están en contra. Inclusivamente, sorprendentemente, Trump dijo que hubiera estado mejor si no hubiéramos gastado nada en esa invasión y hubiéramos gastado ese dinero en los Estados Unidos. Un gran discurso. Yo no soy republicano ni soy demócrata, pero yo lo vi como un discurso progresista de Trump, sorprendentemente. Entonces, hay esa brecha importante y otro factor más. Claramente, el Chris Christie indicó que quería guerra con Rusia, declarando que iba a tumbar los aviones rusos sobre Siria. Acto claro de guerra. Entonces, eso es muy educacional para los votantes de todas razas, averiguando las brechas, las distinciones entre los grupos. Me quedan 30 segunditos. Quiero que me digan ustedes quiénes creen del Partido Republicano que sería el que manejaría mejor o el que ha presentado la mejor estrategia para combatir el terrorismo hasta ahora en hombres. Bueno, para mí, ninguno de ellos tiene un plan claro. Hablar en generalidades y van a tener que hablar mejor en los debates en el porvenir. El senador Lindsey Graham de Sur Carolina, que es coronel de la Fuerza Aérea, es el más educado, a mi parecer, del Partido Republicano en entender el proceso. Marco Rubio, por sus posiciones en el Senado de Inteligencia. Jeb Bush, un poco, pero para mí sería tal vez Lindsey Graham, Marco Rubio y después sería Jeb Bush. Yo, en ese caso, solamente lo que tengo que decir es que a veces es bien fácil criticar lo que otros han hecho, pues tocaría ver qué harían ellos estando en el momento de tomar las decisiones. Gracias a ambos por acompañarnos. Tengan todos muy buenas tardes. Tengan ustedes buenas tardes. Bueno, no se vayan ustedes, quédense con nosotros porque tenemos aún más aquí en la lucha. Al regresar, analizamos las decisiones del Distrito Escolar de Los Ángeles esta semana ante las amenazas terroristas que provocaron el cierre de todas sus escuelas. También más adelante se cumplen 25 años de un programa de protección temporal para centroamericanos que los protege de la deportación, pero que cada año los llena de incertidumbre.